Estamos, los números que estamos viendo del Centro de Predicción del Clima nos indica que esta va a ser una temporada activa por encima de lo normal. Estamos hablando de 14 a 21 sistemas nombrados y de 6 a 10 huracanes. Y de estos, de 3 a 6 podrían convertirse en categoría mayor. Independientemente de la cantidad de sistemas que nosotros estamos esperando, todos los años es importante prepararse por lo menos para un sistema. Que usted tenga suficientes provisiones para su familia, que usted sepa qué hacer, tenga un plan de contingencia. Y si vive cerca de una zona costera, que tenga un plan de evacuación. Históricamente el elemento más mortal de un huracán es la marajada ciclónica. Por lo tanto, volvemos a reforzar el concepto de que si usted vive cerca de la costa, si usted recibe una orden de evacuación, tiene que ejecutarla y asegúrese de que usted tiene un plan de evacuación, sepa dónde va a ir y que tenga también en su plan de contingencia cómo comunicarse con sus seres queridos en caso de que se separen. Gracias. 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 Gracias.